Hola, ¿qué tal amigas? Bienvenidas a mi canal. Miren, hoy les voy a compartir esta bonita puntilla. Es una puntilla de una sola vuelta. Está chiquita, pero le va a dar un toque delicado a cualquier prenda que se la pongas. La puedes usar para una servilleta, para un mantel, una manta para bebé, para un camino de mesa, para cualquier proyecto. Está muy bonita y muy fácil. ¿Sí? Bueno, pues te invito a que te quedes hasta el final del video porque te voy a explicar cómo tejer la esquina y te voy a enseñar a cerrar esta puntilla. Así que comencemos. Voy a comenzar a fijar mi hilo en la tela, aquí en la esquina. Aquí yo ya adelanté haciéndole un hoyito para que ahorita a la hora de grabar no me cueste trabajo pasar el gancho. Así. Vamos a hacer aquí medio punto. Así. Ok. Ahora vamos a hacer una, dos, tres cadenas. Las vamos a fijar en la tela con medio punto. Así. Ahora otra vez una, dos, tres cadenas y medio punto. Así de esta forma. Ya que tenemos una y dos casitas, ahora vamos a tejer cinco cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Así. Ahora vamos a tomar una lazada. Voy a pasar por aquí, por este espacio. Y vamos a tejer un punto alto. Así. Punto alto. Este lo vamos a fijar aquí en la tela con medio punto. Así. De esta forma. Ahora voy a tejer tres cadenas. Una, dos, tres. Las vamos a fijar en la tela con medio punto. Así. Ok. Ahora vamos a tejer tres cadenas. Una, dos, tres. Ahora vamos a tejer tres. Ahora vamos a girar. Voy a tomar lazada y aquí dentro vamos a tejer tres puntos altos. Así. Uno. Dos. Tres. Ahora vamos a tejer uno, dos, tres cadenas. Tomo lazada y vamos a tejer otra vez tres puntos altos en el mismo lugar. Así tengo uno, dos, tres. Así. Ahora una, dos, tres cadenas. Estas tres cadenas las vamos a fijar aquí con medio punto. Así. De esta forma. Ahora vamos a hacer dos puntos deslizados aquí por abajo de estas cadenas. Uno. Dos. Y aquí vamos a deslizar otro. En el punto donde iniciamos vamos a deslizar otro punto. Así. Ahora vamos a tejer ahora, bueno, vamos a girar primero. Por este lado. Y ahora vamos a tejer puntos altos aquí. En estas cadenas. Vamos a tejer tres puntos altos porque este me sirve de punto alto. Entonces con ese van a ser cuatro. Así. Así. Cuatro puntos altos incluyendo las cadenas que tengo acá. ¿Sí? Ahora vamos a tejer tres cadenas. Una, dos, tres. Voy a tomar una lazada y voy a comenzar a tejer aquí puntos altos. Vamos a tejer cuatro puntos altos. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Así. Ya que tengo esos cuatro puntos, ahora vamos a tejer tres cadenas. Una, dos, tres. Vamos a pasar por arriba por aquí del punto este. Pasamos por estos dos hilos. Y ahora vamos a hacer un punto deslizado. Así. Para formar ahí un piquito. Tomamos lazada y otra vez aquí en el mismo lugar vamos a tejer cuatro puntos altos. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Así. Cuatro de este lado y cuatro acá. Son ocho en total. ¿Sí? Vamos a tejer ahora tres cadenas. Una, dos, tres. Lazada y aquí empezamos a tejer los cuatro puntos altos. Los mismos que tejimos en esta parte. Tengo uno. Dos. Tres. Bueno, el cuarto lo vamos a hacer acá. Aquí, entre la tela y las cadenas, ahí vamos a hacer el cuadro. ¿Sí? Así. Cuatro puntos altos. De esta forma. Ahora, esto lo vamos a fijar en la tela con medio punto. Aquí. Aquí. Así. Así. ¿Sí? Y como ven, aquí ya queda terminado un primer motivo. Así de fácil. ¿Sí? Y como ven, está sencillo pero se ve muy bonito. Muy bonito este motivo o muy bonita esta puntilla. Para continuar, voy a empezar a hacer otra vez una y dos casitas. En la tercera casita voy a hacer las cinco cadenas para volver a hacer este motivo. ¿Ok? A partir de aquí. Una, dos, tres cadenas. Medio punto en la tela. Una, dos, tres cadenas. Medio punto. Así. Ahora, ya que tengo estas dos casitas, vamos a tejer cinco cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Así. Cinco cadenas. Ahora, vamos a tomar lazada y aquí, en medio de la tela y las cadenas, vamos a tejer un punto alto. Así, punto alto. Lo fijamos en la tela con medio punto. Así, para formar aquí un arquito. Ahora, tejemos una, dos, tres cadenas y fijamos en la tela. Así. Como ven, este arquito que tengo aquí es el mismo que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a girar, así por este lado. Y ahora, este punto ya me sirve como punto alto. ¿Sí? No, perdón. Vamos a girar. Y aquí vamos a hacer una, dos, tres cadenas. Lazada. Y aquí es donde vamos a hacer los puntos altos. Vamos a hacer tres. Tres, uno, dos, tres. Tres cadenas. Lazada. Y vuelvo a hacer otros tres puntos altos acá. Dos, tres. Así. Tres puntos altos, tres cadenas. Y aquí los fijo con medio punto. Así de esta forma. Ahora voy a pasar por aquí por abajo y vamos a hacer dos puntos deslizados. Y uno más aquí. Así. Hasta llegar ahí. Ahora voy a girar. Y vamos a hacer, aquí en estas cadenas vamos a tejer tres puntos altos. Uno, dos, tres. Las cadenitas que tengo acá abajo me sirven como punto alto, entonces así son ya cuatro puntos. Una, dos, tres cadenas. Lazada y aquí cuatro puntos altos. Uno, dos. Uno, dos, tres y cuatro. Así. Tres cadenas para formar un piquito. Vamos a pasar por aquí por estos dos hilos. Hacemos un punto deslizado y continuamos en el mismo lugar tejiendo otra vez cuatro puntos altos. Recuerden que en total son ocho y un piquito de tres cadenas. Tengo tres. Cuatro. Así. Ahora, una, dos, tres cadenas. Ahora tomo lazada y aquí comienzo a hacer otra vez cuatro puntos altos. Uno, dos, tres y cuatro. Ah, no, perdón. El cuarto lo vamos a hacer acá. Se me olvida, es aquí. Ahí el número cuatro. Así. Ahora fijamos en la tela con medio punto. Y como ven, aquí ya queda terminado otro motivo. ¿Sí? Entonces ya tenemos dos. Vean. Entonces de la misma forma que trabajamos este motivo vamos a trabajar este y todos los demás. Voy a continuar y te voy a enseñar a cerrar esta puntilla. Como ven, aquí ya la vamos a cerrar. Ya tengo terminada esta puntilla. ¿Sí? Bueno, para cerrarla no es complicado. Vamos a cerrar aquí. Aquí solamente vamos a hacer un punto deslizado donde iniciamos, en este lado. Así hacemos un punto deslizado. Vamos a hacer una cadenita más. Así. Cortamos el hilo. Así. Este hilo lo escondemos en la parte de atrás. Y así ya queda cerrada esta puntilla. Como ven, es muy fácil. Es muy bonita, muy sencillita. ¿Sí? Para una servilleta, para un mantel, una toalla, para cualquier proyecto que tengas. Está muy fácil. Y bueno, pues yo ya la hice, amigas. Les toca a ustedes. Gracias por haber llegado hasta el final. Si quieres seguir aprendiendo conmigo, te invito a que le des click a alguno de los videos que estás viendo en pantalla. Esto sería todo. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!